En el día de ayer, lamentablemente, se produjeron serios incidentes cuando personal de la Par Hotel le pegó a diversos periodistas. Por ejemplo, al colega Mariano Biasati, de Crónica TV. Es cierto que la presión periodística se siente, que Maradona y su gente la debe sentir, pero la prensa lo único que hace es tratar de cumplir con su trabajo. La mala educación de la gente de la Par Hotel pegándole a la prensa. Allí está el golpe, un hecho sin dudas repudiable. Las imágenes que nos muestran a Marcos Franqui, apoderado de Maradona, quien estuvo a la tarde, entró y salió sin realizar declaraciones. Vale la pena destacar que la semana próxima la defensa de Diego Armando Maradona va a pedir la suspensión del juicio por agresión a periodistas. Recordemos, hecho ocurrido el año pasado.